y bueno gente que pasa con el tema de las tendencias para pro gol de media semana estamos en el cabalístico pro gol 666 miren rápidamente tomando en cuenta lo que ha pasado en pro gol 665 varias tendencias por fin se terminaron muriendo esta semana sobre todo por el número tan alto de empates cuatro empates es algo que no habíamos visto desde vamos a checarlo aquí no fue la última vez bueno de hecho el último número alto de empates que llegamos a tener cercano fue en pro gol 646 pero la última vez que tuvimos cuatro empates fue en pro gol 644 hay que tomar en cuenta que en las últimas cinco semanas los locales venían dominando de manera muy fuerte perdón cuatro semanas venían dominando muy fuertemente y los empates habían sido escasos a lo mucho habíamos visto dos empates en las últimas cinco semanas obviamente estos cuatro empates termina siendo un número bastante alto para lo que estábamos acostumbrados bueno qué pasa en el partido número uno tenemos una tendencia por el local en las últimas dos semanas tenemos méxico enfrentando anduras carajo ya no sabemos qué esperar con méxico en el partido 2 bueno tenemos la tendencia más constante que sigue con vida de pro gol 665 hasta pro gol 656 local o visitante bien lo menos te encuentro una selección de canadá que parte muy favorita para ganar este partido pero hombre ya no se sabe con todo este tema de concacaf local o visitante en el partido 3 traemos una mi tendencia por el local en las últimas dos semanas tengo salvis enfrentando león lo marcamos aquí y la última tendencia que sigue con vida en las últimas seis semanas traemos local o visitante en el partido 6 en este partido 6 tenemos uruguay enfrentando a la selección de bolivia entonces chicos así se viene comportando pro gol de media semana muy pocas tendencias sobrevivieron para esta quiniela cuídense mucho pasan bastante bien hasta luego